Bueno mi raza, ahí les doy una canción bonita que se llama Me pegó la gana Ahí la voy a acompañar yo en el bajo quinto La está tocando el ángel del corrido Bueno, la canción él la tiene en Fa, primera Y segunda, doséptima Y tercera, La sostenido Ok, empieza en tercera, ok? Me pegó la gana Voy a tomar un trago Ponerme borracho y sacar la nabalda Me pegó la gana y nada más por esos tachos en la lata Y una vez te digo, no mire sin ver Dale más que salgas Póntame, muchachos Porque el miedo misma Pa' que vea a alguien que aquí me está en un lado Se oye bien, pero que hasta los vecinos ya se deje acá Mañana es domingo Ya estoy decidido y aquí no me alargo Me pegó la gana De gritar el viento Que me trae el loco de ese mismo tiempo Que esa gana es padre De que me hable, de que me hable De que me hable, de que me hable Me borracho en cien y si ves que se anima Pues aquí lo viento Me pegó la gana De que me hable, de que me hable De que me hable, de que me heble Me tomé la cuadra Y el juguete rosa No está que me troque de cerveza La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días